Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Casino, esta es la versión 4K con Blu-ray Como ven pues aquí tenemos el slipcover, la verdad está muy padre Me gusta mucho esta imagen que fue del póster que me acuerdo cuando estaba en cines Es muy brilloso si logra notarse en sucia fácil Y bueno pues aquí checaremos todo lo que contiene Es una película de Robert De Niro y Sharon Stone La verdad es una muy buena película de Martin Scorsese Y pues bueno chequemos como viene Bueno pues aquí ya lo tenemos fuera de su slipcover, como ven Aquí tenemos todo lo que contiene, los audios y subtítulos Y bueno pues aquí tenemos el arte del disco 4K Que bueno será el que checaremos ahorita Y vamos a checar bien su menú Bueno pues aquí ya tenemos el menú Como ven vamos a checar los extras, que sería nada más esto Audio Sería eso Y por último subtítulos Y ahora chequemos el Blu-ray Bueno pues aquí ya tenemos el menú Vamos a checar bien lo que contiene Los audios Serían estos Subtítulos Subtítulos Y bueno aquí serían los extras Pues bueno espero que les haya gustado Dejen sus likes, suscríbanse Y hasta el próximo video